Muy buenas gente, yo soy Rubemot, y bueno chicos, hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Hardlock Y como los chicos, como ya sabían en el episodio anterior, entramos ya aquí en la Guarida Rocket Y bueno, vamos a seguir ya aquí con este rollo que me da bastante miedo, la verdad A ver, vamos a coger esta Pokéball, a ver que contiene esta Pokéball Un otro caramelo raro, muy muy bien Y... vale, muy bien Vale, hay que subir para arriba Vale, ¿por dónde? ¿por dónde es? A ver, que yo me entere, por favor No, por aquí no, por aquí Por aquí no, please Vamos por aquí, vamos por aquí Y por aquí, ¿no? supongo Ok Vamos por aquí Y combatido contra este señor, ¿no? Hay que combatir contra este señor, sí O combatir, da igual Deja de meterte en los asuntos del Team Rocket Me meteré Si le tengo que meter, chaval Ahora cojo, te hago pim, pam, pum Te destrozo y es lo que hay Ay, me saco un Zubat, vale Tenemos nosotros a Tretini como primero Así que me parece guay Vale, vale, vale Vamos, puño a fuego, yo creo que Puede ser bastante pupa este Zubat Te quita mucho más de la habitada, la verdad Fuerza bruta, fuerza bruta, eh Cuidado con fuerza bruta Vale, vale Y se baja el ataque, entonces Y la defensa, vale Un puño fuego Y debería matar a este Zubat Aunque ya estaba muertísimo de este Zubat Así que venga, va Hasta luego, Zubat A ver, que me saca un macho Un macho Sí, quiero cambiar Voy a ver Qué ataques tiene Voy a ver si tiene algún ataque volador Que no recuerdo Vale, no tiene ninguno Ningún ataque así interesante Ah, con barrera, sí Yo creo que con barrera La hacemos paranormal Y deberíamos cargarnos de un golpe Ya que tiene que estar en nivel 20 Si no me equivoco Nivel 20 Así que con un paranormal Debería morir este macho Por favor Dime que sí Vale, muy muertísimo este macho Perfecto Y a ver Que me saco como último Pokémon A ver qué Un área 2 Ok Ok, ok No está mal Con Iván Y yo creo que era un puño fuego Y este área 2 Tiene que hacerle bastante Bastante pupita Ahí está Área 2 Área 2 Me da un poquito de miedo La verdad En segunda evolución Última, por cierto Vale Golpe crítico encima Perfectísimo este Iván Iván también me está gustando mucho A ver si Evoluciona ya mismo a Dragonite El problema va a ser Evolucionarlo a Dragonite Porque Vaya telita, eh A ver qué tiene aquí Que hay por aquí Gafas de sol Ok Y bueno, vamos a seguir ya Por abajo Ah, otra Pokéball A ver qué tiene Un Eter máximo Ok, ok A ver si encontramos más pociones Por favor No, no vamos a pasar de este tío Yo creo Nos quiero todo MT En serio robo, tío En serio robo Bueno, vamos a seguir No es por aquí, en serio No es por aquí Really Really No es por aquí Ok, vale Pues Habrá que ir por aquí, ¿no? Aunque ya fuimos Sí Ah, mira Hay unos Pokéballs La hemos saltado MT-21 Frustración En serio no me va a tocar Ninguna MT así interesante En serio Me lo estás diciendo En serio Bueno, pues habrá que subir, ¿no? Habrá que subir No sé Será por aquí ¿Será por aquí? No creo, ¿no? Vamos a ir por aquí A ver ¿Será por aquí? No, por aquí Ya vinimos Vale, por aquí Sí, ya vinimos A ver ¿A por aquí por la izquierda? Vale ¿Será por aquí por la izquierda? A lo mejor No sé Has destrozado nuestros planes Es lo que hay, señor Es lo que hay Lo siento Venga Un Porygon Vale, 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 vale Un Porygon Vale Mudar Vale, vale Me ha visto que tengo muda Sí Vamos con Puño Fuego A ver cuánto le quitamos Con Puño Fuego Es una gran mitad de la vida Bueno Un crítico encima No sé si el siguiente Puño Fuego Le va a hacer Le va a matar, ¿eh? No estoy seguro Yo creo que sí, espero que sí Por favor, Porygon Vale, vale Por favor Porygon no Ahí va Porygon Debre, debre Vale, perfecto Muertísimo Un Macargo ¿En serio? ¿Un Macargo? ¿En serio, tío? A ver aquí Ah, yo creo que sí Que con Castro Le deberíamos hacer bastante puzita Yo creo que sí O eso espero, vaya Así que vamos con Castro Me ha sacado P con Castro Sí Y vamos con Rapidez Vale, el Rastreo Vale, el Escudo Magma Ok Ok Vale, no le quita nada Con Rapidez no le he quitado nada En serio, tío Triturar Triturar Me quita que me... Me deja la defensa especial El físico Oye, triturar creo que es físico Así que... No hay ningún problema Vale, vale Vale, tiro vital Casi muere Tengo otro tiro vital Y debería de morir este Macargo Buah, no vayas No Ah, vale, vale, vale No vayas a fallarlo ahora Vale, vale Perfecto Ahí está Este Macargo Muertísimo Este Macargo Chamuscado Sí, estás chamuscado Estás muertísimo, tío Estás muy... Vale Vale, no es por aquí ¿Por dónde es? Voy a subir un momento Y hay al curar rápido a... A mis Pokémon Rapidísimo A un Pokémon más rápido Venga, va Es que no sé dónde es, eh En serio No sé dónde Por dónde es Así vamos a mirarlo Porque... Maldito Team Rocket, eh Maldito Team Rocket Sí, quiero que... Sí, quiero que te ocupes De mis Pokémon, por favor Vale, muchas gracias Muchas, muchas gracias Ok, venga, va Venga, vamos, vamos Vamos a deshacernos ya De este maldito Team Rocket Ahí está Sí, 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 sí Y yo... Por aquí no es, ¿no? Por aquí no es Así que... Vamos para... Va Ok Segunda planta Vale, vamos a combatir Da igual El jefe dijo que se puede ver el fantasma Con el Scope Shield Como ya sabéis Tendremos que conseguir el Scope Shield Hay que matar a Giovanni Giovanni no sé si... No sé si combate... Wow Cinco Pokémon ¿Pero qué te pasa, tío? No, con Puño Pueblo Yo creo que me lo cargo De un maldito golpe Es que está a nivel 17 ¿Quién se le ocurre utilizar Cinco malditos Pokémon? Vale, yo creo que un par de Pokémon más Si no es este solo Y debería... De subir de nivel Iván, ¿eh? Este lo cargamos con un golpe Muy eficaz De Puño a Fuego Así que debería de poner de un golpe Perfecto A ver si subimos de nivel ya Subimos de nivel... Sí, subimos de nivel Nivel 28 ya este Iván, ¿eh? Perfecto Hay un Arbok Un Arbok No, no, no Vamos a seguir con Iván Yo creo que sí Un Arbok nivel 17 también Es que vaya ataque Que también tiene... Vaya nivel tiene este... Estos Pokémon, ¿eh? Antes he luchado contra uno Nivel 22 Y ahora... Vale, de suerte no me... Vale, no me quita nada Así que otro Puño Pueblo Y debería de poner este Arbok Muertísimo ya Vamos a ver, vamos a ver Por dónde es Vamos a ver Sí, quiero cambiar A ver... Tipo lucha no sé Si tengo algún ataque No lo sé No, no tengo tipo lucha Aún así No, no sé Filt con Iván Yo creo que sí Y yo creo que... Un Puño Fuego debería de matar A esta Ataque rápido Ok Me quita 10 PS En serio Me ha quitado tanto Un ataque rápido Vale, se quema Y debería de morir Ya, vaya Debería de morir ¡Uh! Un PS, tío En serio Tío, en serio No Me lo creo Vale, va Ya, muertísimo Este Teddy Ursa Un Shindlequil No, no, no No quiero cambiar Ah, un... Un Salpicar Vamos a ir mejor con Excavar Vaya a ser que luego Nos saquen un Pokémon Bastante más Bastante superior A nuestro Iván O un poco superior Y utilizamos Salpicar No me creo Que haya utilizado Creo que haya utilizado Imitación O también ha utilizado Excavar No, vale, perfecto No, perfecto No, mentira ¿Por qué? Perfecto Y digo y perfecto Y falla Iván Es que... Un aplauso Rubén Por favor Bien Rubén es un normal ¿Otra vez? Así siempre me va a atacar el primero Bueno, el primero no El segundo Y... Vamos con Salpicar Y debería de morir Este Sindacul Paso de tonterías Paso de tonterías Sindacul Lo siento Venga Hasta luego Hasta luego Al final se ha quedado Bastante tocadete Este Iván Se ha quedado un poquito Tocadete Me rindo Ríndete Pero ríndete tú Y todo el Team Rocket Vamos a ver Creo que tiene que ser Por aquí Creo No estoy 100% seguro Pero Tiene que ser por aquí Solo por aquí Solo por aquí Ok Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos por este Ok Y ok Creo que es por este ¿No? Vale Ok No No, creo que lo he liado A ver Es que Madre mía El laberinto Madre mía Aquí Quiero ir ahí Quiero ir ahí Ah bueno Por aquí Claro No por aquí Por ahí no Rubén Tío Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Pero por aquí Ahora ¿Qué hay? Hay una Una subida Sí Ok Perfecto Subida Subimos A ver que Pero aquí ya estuvimos ayer Bueno Vamos a combatir contra todo A ver que nos dicen Alerta Nos invaden ¿Qué? ¿Qué? Estás loco ¿Por qué gritas? No gritas Tranquilízate Tranquilízate Tú Tranquilo Siempre ¿Vale? Tranquilízate Vamos con puero A ver que Que le quitamos A este Naku Vale Le quitamos mucho más De la mitad Demolición Cuidado Es un ataque Bastante fuerte Así que Hay que tener cuidado Pues este Ya este Naku Muertísimo ya Ahí está Perfecto Y nos saca un trico ¿Vale? Puño a fuego Y debería de morir Este trico Sí, sí Yo creo que sí Ataque rápido En serio Tío Puño a fuego Y debería de morir Muere, muere, muere Muertísimo Este trico Ay, Dios Vamos a ver ¿Por dónde? Un Stardew Un Stardew Un Stardew No, no Vamos a combar Vamos a combar Vamos a combar real Vamos a combar real Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Este va La verdad que no quiero Levelear a A Soman Porque Creo que Soman No tiene mucho futuro Como un Baileplum En mi equipo Porque ya tengo un ataque Un ataque no Un Pokémon Tipo Ah, casi Estallido Espera que un segundo Ahora lo he terminado de explicar Estallido Estallido ¿En serio? Vale Me he quitado El resultado ¿Eh? Estallido ¿Qué? Estallido Bueno Bueno Que Baileplum Ya tengo Uno tipo A ver si me sale Tipo Planta Que es Big Tribble Y yo a Big Tribble No lo voy a quitar De mi equipo Está muy leveleado Es muy bueno ¿Por dónde es? Así que Vamos por aquí Será por aquí ¿No? Parece que hace falta La llave Vale Hay que combatir Contra todos Supongo Habrá que combatir Con el de arriba Y la verdad que no quiero Quitar a Karaguri De mi equipo ¿Eh? Vamos a combatir Contra este A ver si este me da la llave ¿Por qué has venido aquí? Me fastidiaron los planes Vea Yo creo que Baileplum A poco va a hacer mucho Y yo decía Que solo te lo estoy utilizando Porque Porque tiene Porque tiene corte La verdad Lo tenía que decir Así que Dicho está A un A un PS ¿En serio te quedas A un maldito PS? Vale Yo creo que Ya hace falta Quitar a Iván ¿Qué? Uff A un Whipping Bell Oh Karaguri ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estás? Venga va Vas a morir Los golpes Lo saben ¿No? Venga Hasta luego A un Whipping Bell Yo creo que lo hubiese aguantado ¿Eh? Yo creo que sí Que lo hubiese aguantado Y mucho mejor Que es un Whipping Bell Jejejeje Un Pudofuego debería matar el Tebuismo. Nivel 29 va a subir. Un Sidra. Nivel 29 no creo que subas. No, no vas a subir. Cuidado con este Sidra. Cuidado con este Sidra. Un poco paliza. Solo tú porque eres el único que queda vivo. Déjate de tonterías. Muerte de un golpe. Perfecto. Se ha quedado a nada de subir. Nivel 26. Bueno. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Me estoy rayando mucho, eh. Estoy empezando a rayar, eh. Lo digo en serio. Venga adelante, pero necesitarán la llave del ascenso. ¿Pero dónde está la llave del ascenso? Tiene que estar por aquí. ¿No? Vamos a ver, espérate, vamos a ver. Vamos a ver, señores. Venga, va por aquí. Sería por aquí. Por aquí. Ah, por aquí. Aquí, aquí. Y aquí. Ok. Ya estoy de nuevo aquí. Vale, pero aquí hemos estado antes. Y aquí no hay nada. Bueno, vamos para arriba. A ver si hablando con este tío, si nos da ya la llave. No funciona el ascensor. ¿Quién tiene la llave? Este tiene la llave. En serio, este tiene que tener la llave. Y estado aquí como un tonto. Pidgeotto. Ok. Ok, ok. Vamos con excavar. Vale. Excavar. Creo que no le afecta. Creo que sí, Odonti no le va a afectar. Creo que no le va a afectar. No le afecta. Es que eso es un normal. Vale. No, 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 no. Magnitud. ¡No! ¡Cuatro PS! Vamos con él. Cuatro malditos PS. ¿En serio, tío? No, y se envenena. Y se envenena. Pues con somnífero. No magnitud, sí. Verás. No debe afectarle mucho. Vale, vale. Edu. ¿Por qué? Edu, ¿qué pasa? ¿Me tienes manía? ¿Qué pasa? ¿Me tienes manía, no? Vale, falla porque estoy envenenado, así que tiene que fallar. Vale, 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 vale. Vamos a dormir y vamos a empezar con arañazo y... Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo con este Edu, porque... Tengo mucho miedo con este Edu, ¿eh? Un golpe crítico, vale, 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 vale. Creo que voy a tener que utilizar una... Algo, algo. Voy a tener que utilizar algo, tío. No me lo creo. Bien. Siguiente Pokémon. Utilizar a Big Tribble como, entre comillas, Pokémon Support. Magnitud 8. Cuidado. Cuidado. No me puede dejar a 7 PS. Vale, deja a 18. Perfecto. Muerte de cepillo. Pidgeotto. Pidgeotto, no Pidgeotto. Pidgeotto. Nivel 29, Iván. Perfecto. Golpe Cabeza. Uh. Golpe Cabeza. Es que Golpe Cabeza creo que... Que va a ser mejor... Que Excavar, ¿eh? Yo creo que mejor Golpe Cabeza que Excavar. Así que vamos a mirar Excavar y... Bueno, ahí. Golpe Cabeza. Ok. Vamos a cambiarlo. Y... Vamos a ir primero con Big Tribble, sí. Vamos con Big Tribble. Perfecto. Y vamos a utilizar un antídoto, si no... Edu se nos puede morir. Y no quiero perder otra vida. Así que vamos con antídoto. A ver. ¿Dónde están los antídotos? No tengo antídoto. ¿Cómo no voy a tener antídoto? Vale. Creía que no tenía antídoto, eh. Vamos con antídoto. Perfecto. Y a ver qué nos... Chiqui. Vale, vale. No me quita nada. Me quita 15 PS. Estoy muy leveleado a este Karaguri. Pero... Lo siento de ver... Muerto. Muerto ya. Lo siento, Skitty. Pero... Necesitaba... Utilizar a Big Tribble para que no se me muriese... Nuestro... Amigo. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh no! He perdido la llave del ascensor. Valiente es un normal. O sea... De verdad. No... No entiendo. Voy a cambiar de Pokémon porque... Vamos con Castro mismo. Yo creo que sí. No. No. Con Edu no. Ah... Castro. Aquí y aquí. Perfecto. Muchas gracias. Vale. Ahora hay que ir al ascensor. Ahora a saber dónde es... Como que no recuerdo. O sea... Si recuerdo... Pero... Vamos a ver. Por aquí. Subimos para arriba. Y ahora hay que tirar por aquí. Si no... Era por aquí, ¿verdad? Era por aquí. ¡Dime que sí! ¡Dime que sí, maldito! ¡Dime que sí, por favor! Vale, vale, vale. Ahora era por aquí. Ok. Por aquí. Vale. Y... Por aquí. Sí. Ahora era por el de arriba. Y... De aquí a aquí. Vale. Perfecto. Ok. Ahora por aquí. Y vamos al ascensor. Por favor... Dime que sí. Será al cuarto, ¿no? Será al cuarto piso, ¿no? Será al cuarto piso. Nada, nada. No quiero ir ningún piso más. Así que... Venga, vamos. Vale. Una pokeball. Vale. A ver qué contiene esta pokeball. Calcio. 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 No puede tener algo más interesante que un calcio. Vale. Hay que luchar contra estos dos, ¿no? Venga, va. Te conozco. Tú ordenas de nuestros planetas del Monte Moon. Sí, fui yo, señor. Fui yo. Sí. Creo que... Sí, fui... Fui yo, sí. Un Larvitar. Un Larvitar. Buah. Un Larvitar. Un Larvitar, ¿eh? Nivel 23 este maldito Larvitar. Tiene agalla el Larvitar, ¿vale? Vamos con rapidez. Velocidad extrema. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Cuidado. Cuidado, por favor. Vale. Rapidez, yo creo que le tiene. Le hace bastante pupa. Le hace bastante pupa, ¿eh? Rápidez. Vamos con tiro vital. Demolición. Cuidado. Cuidado, Castro. Por favor. Vale. Perfecto. Vamos con tiro vital. Y muerto. Muerto. Vale, vale, vale. A ver qué Pokémon nos ha sacado. ¿Qué Pokémon? Remore. Ok. Un Remore. Vale. Remore. Vale, vamos con tiro vital. Es por algo. ¿Qué nos quita? Velocidad, ¿vale? Vale. Va a ser más rápido que nosotros este Remori? O sea, mira. ¡Buah! Se ha quedado nada. ¿Conversión? ¿Nada? ¿Nada? Vale. Perfecto. Cambia todos los tipos que tú quieras. Así que te voy a matar. Te haga lo que te haga. Ahí. Perfecto. Y que nos saca un Relica. Un Relica. Vamos con barrera. Yo creo que con barrera le puedo hacer bastante. Un Relica. Un Relica. Un Pokémon bastante pesado, creo yo. Vale. Ahí vamos con... Paranormal. No le quitan ni la mitad de la vida, tío. No le quitan ni la mitad de la vida. Vale. Que no... La velocidad. ¿En serio? No os baja la velocidad. En serio. Vamos con poder oculto. A ver cuánto le quita con poder oculto. A ver. No creo que me quite mucho. Vale. Perfecto. Voy a ver cuánto le quita. Vale. No le quita nada. Apenas. Y eso es que es muy eficaz. Yo creo que otro paranormal y debería de morir este Relica. Debería. Debería. Vale. Muere. Relica. Muere. Vale. Muerte este Relica. Ok. 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 Vale. Nivel 26 ya Barreda. Bien. Subiendo poco a poco. Y... Vamos a empezar con Castro de nuevo. Así que... Creo que sí, ¿no? Tenemos a Castro, ¿no? Primero... Tengo bastante tocadete al equipo, eh. Tengo bastante tocadete al equipo. ¿Acaso no ves la belleza de nuestros actos malvados? No, no, no. Si son malvados, ¿cómo va a tener belleza? ¿Es que eres un normal? De verdad. Eres un poco tonto. ¿Un Syndaquid? Ok. ¿Un Syndaquid? ¿Un Syndaquid? Vale. Vale, vale, vale. Un Syndaquid. Deseo. Creo que voy a cambiar. Es jugármela. Creo que va a ser jugármela, ok. No, no me la voy a jugar, no me la puedo jugar. A ver. Vamos con Edu. Va a ser jugármela, pero yo creo que Deseo sí va a valer. No. No, me lo creo. Vale, Deseo. Cúralo. Lo cura. Vale. Lo quiero, lo cura, lo cura, lo cura, lo cura. Y... Vamos con arañazos. Vamos con arañazos. Probéis a escapar. En serio. Venga, vamos a pasarlo rápido porque no tengo ganas de toncerías. Vamos a dormirlo y vamos con arañazos. Yo creo que me voy a matarlo. O sea, perfecto. Meditite. Ok. Vamos con somníferos. Y vamos con arañazos. A tope. Es que no... Es que paso, tío. No sé ni lo que lo he creído. En un Shiftry. Vale. Somníferos, sí. No me lo creo, tío. Vamos con Victree. El paso de tonterías. Vamos con Victree. Vamos Rayurora y... Muertísimo. A ver, va. Bueno, chicos. Es que no quería hacerlo tan largo. Así que, bueno, chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Que dejéis like. Y que lo compartáis con vuestros amigos. Así que, bueno, chicos. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Ah!